hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal oigan quiero contarles que el día de hoy me encuentro en tierras veracruzanas lugar de gente trabajadora gente chingona gente que si ustedes desean visitar el estado de veracruz siempre los van a recibir con los brazos abiertos y vean nada más donde me encuentro en Orizaba pueblo mágico situado en el estado de veracruz vamos a recorrer este hermoso pueblo quiero que me acompañen es un pueblo como lo mencioné en el estado de veracruz y vamos a recorrerlo solamente quiero comentarles un poco de ello que el nombre de Orizaba significa lugar de aguas alegres en agua así que acompáñenme oigan chicos pues miren esta es el pasaje catedral es la catedral de aquí de Orizaba veracruz no no No, no, no. Está precioso. Les comento que nos salimos, bueno, nos vinimos de la Ciudad de México a la una de la mañana para poder ver el amanecer aquí en este maravilloso pueblo mágico. Y vean nada más. Una mañana fresca. Estaba la lluvia en como las 6 de la mañana. Apenas tiene poquito que paro, pero está excelente. Vean nada más la catedral. No, no, no. Es una ciudad, es una ciudad, bueno, sí, pueblo mágico muy limpio. Ustedes lo pueden ver. Fíjense. Se encuentra a 4 horas de la Ciudad de México y a una hora y media del puerto de Veracruz. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a visitar y a conocer ahorita el Palacio de Hierro de aquí de Orizaba. Y se los muestro ahorita en un momento más. Chicos, sí, pues, miren, les platico. Este es el Palacio de Hierro de aquí de Orizaba. Se encuentra justo enfrente de la catedral. Vamos a escucharnos un poco para poder conocer más del Palacio. Y les platico un poco de este. El Palacio de Hierro de Orizaba es un edificio construido para ser la sede del gobierno municipal de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, a finales del siglo XIX. Se encuentra ubicado en la calle Madero entre Poniente 2 y 4. El edificio es el máximo exponente del Art Noubao en México y se encuentra catalogado como el único palacio metálico Art Noubao en todo el mundo, chicos. Este edificio fue diseñado por el ingeniero francés Gustavo Eiffel y fue construido exprofeso para ser la sede del gobierno municipal de la ciudad de aquí de Orizaba, Veracruz. El uso que tiene ahorita actualmente este palacio es de tiendas de souvenirs, oficinas de turismo y cafeterías. La construcción fue en 1891 y se inauguró en 1894. Fungió como palacio municipal por 97 años. Cuenta con dos plantas, como pueden ver, y está padrísimo. Vamos a dar una toma general para que pueda. Y era lo que les decía, que enfrente se encuentra la catedral y vean nada más que vista, o sea, que mañana tan preciosa. La verdad es que les dije que a mí no me gusta el café, pero aquí sin duda se me antoja un café de olla. Eso es todavía parte de aquí del palacio de hierro. Y bueno, vamos a seguir recorriendo, vamos a entrar para allá. Vamos a ver si ya está abierto. En un momento más les enseño la parte de adentro. Vamos por allá. Chicos, y vean, esta es la otra, la entrada, la entrada principal al palacio de hierro. Está padrísimo, la verdad. Vamos para adentro, a ver si ya está abierto. Pues miren chicos, esta es la entrada aquí al palacio de hierro. Solo que el horario de atención de servicio es de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ahorita pues se encuentra todavía cerrado. No podemos ingresar. Porque, como les dije, es temprano todavía. Pero así luce. Vamos a seguir recorriendo aquí la ciudad de Orizaba y regresamos en un rato más. Oigan, antes de irnos les regalo otra toma. Me encantó. Vamos a seguir recorriendo. El jardín este. Y nuestra hermosa bandera. La bandera de México. Ya está empezando a salir el sol. Y pues bueno, vamos a seguir recorriendo. Pueden conocer aquí en Orizaba. Se encuentra el paseo del río. Pero antes de bajar al paseo, quiero que vean esta vista. Preciosa. Y vamos al paseo. En la parte de aquí abajo. Ya está. Se encuentra. Bueno, es el paseo del río. Pero. Se encuentran lugares para. Pues para comer. Miren, por ejemplo. La Catrina. Y hay un puente colgante que se encuentra allá. Y vean. Ahorita el agua se encuentra un poco. Revuelta porque como les dije lluvio. O sea, lluvio toda la noche. Pero vamos al puente colgante. Esta parte es para subir aquí al puente colgante. Y vean. Tiene edificios muy coloniales. Muy, muy, muy coloniales. Aquí en esta parte es la parte del teleférico. Que en un rato más vamos a subir. Pero antes quiero mostrarles el río. Y vean. Se ve padrísimo. Y ahorita, como les dije. O sea, como estuvo la lluvia toda la noche. Por eso está el agua así. Pero. Normalmente pues está clarita. Y este es un paseo. Que literal lo pueden recorrer por toda la orilla. Hacia allá. Por Isaba. O hacia allá. Vamos a caminarlo un poco por acá. Y muy limpio. O sea, vean. Súper limpio. Nuestras hermosas banderas. Vean ese puente. Y como les dije chicos. Aquí también hay área de comida. Vean. Vamos a cambiarnos para ver. Ahorita vamos a subir. Pero para que vean un poco la toma. Y acá el río. El paseo del río. Vamos al teleférico. No, nos faltó. Nos faltó cruzar el puente. Vamos a cruzar tantito el puente. Y ahorita subimos al teleférico. Vale. Chicos, miren. Antes de cruzar aquí al. Al puente colgante. Está una pequeña islita. Que es de cocodrilos. Solamente hay uno. Ahí está. Pero sí hay. Aquí está. Vámonos al puente. Oigan chicos. Está padrísimo. Tiene una vista bien padre. Y me imagino que cuando esté el agua clara. Pues obviamente se ve mucho mejor. Pero vean lo de arriba. Es este. Hilo. Sí es hilo. Y son tejidos. O sea, se ve todo muy padre. Todo muy bien cuidado. Y muy bien decorado. Pero bueno. Vamos al teleférico. Vamos a subir al teleférico. Ya me encuentro aquí en la taquilla. Para comprar el boleto. Vean. Vamos a ver en cuánto está. Oigan. Pues vean. Ya estamos aquí formados en el teleférico. Para poder ingresar. Vean. El precio es de 75 pesos por persona. Vamos a ingresar. No sé cómo es que está funcionando. Y pues bueno. Nos toca en la cabina roja. Ya lo vamos a abordar. Ahorita les grabo para que vean cómo se ve. Este nos sube al Cerro del Borrego. El Cerro del Borrego también tiene mucha historia. Entonces ahorita lo vamos a ver. Y ya lo vamos a abordar. Y ya lo vamos a abordar. Y ya lo abordamos. Y al Cerro del Borrego. Es a donde vamos a subir. Se ve bien padre. Vean nada más. Como les dije. El precio. El costo de aquí. Para el teleférico. Es de 75 pesos por persona. El horario es de... Abren a las 9 de la mañana. La ciudad. Se ve toda la ciudad. Toda la ciudad. Este es el mirado. Se ve espectacular. Bueno yo casi. Los gritos que ya están los ve. Me lo se enfrenta. Pues ahí. ¿Qué malas lucieron? Sí, está pesado. Vean aquí hay cabañas. Acá arriba hay cabañas. O sea, sí está. Sí está. Sí se siente un poquito de nervios así. Pero vale la pena. Chicos, ya vamos. Ya llegamos. Ya vamos a salir. Buenos días. Ya nos encontramos arriba del teleférico. Aquí se llama el Cerro del Borrego. Tiene... El teleférico tiene 320 metros de altura. La verdad es que sí está alto. Y allá está el mirador. Vamos para allá. Este es el mirador a la ciudad. Está fuertísimo el sol. Oigan, y estas son algunas de las cabañas que están acá arriba. Esta se llama la Catrina. Vamos a entrar a ver qué tal está. Este es el mirador de aquí de la cabaña. Y ya está el mirador. Está padrísimo, ¿eh? Y vean la cabaña por dentro. Aquí descansan. Por ejemplo, este. Manolo Franco Ramírez. Otro de los cercos de San Miguel tomada. Tomada a mediados del siglo XX. Y vean. Está padrísimo. Y tiene un segundo nivel. Vamos a ver qué tal está arriba. Y acá hay más cabañas. Chicos, este es el Cerro del Borrego. Aquí, el Cerro del Borrego es un área protegida que está elevada a 1,240 metros sobre el nivel del mar. Y aquí, el Cerro del Borrego. Abarca tres municipios. Encontrándose la mayor parte en la ciudad de Orizaba Veracruz. El resto del cerro se ubica en los municipios de Río Blanco. Como les decía chicos hace rato que este cerro también tiene historia, aquí surgió la batalla del Cerro del Borrego. Tuvo lugar el 13 de junio de 1862 en el Cerro del Borrego que es aquí en donde estamos ahorita ubicados, aquí en la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, México. Entre elementos del ejército mexicano de la república, al mando del general Jesús González Ortega y tropas francesas del servicio del segundo imperio francés. Está padrísimo. La verdad es que pues si tienen que venir con mucho tiempo para poderlo recorrer. Esto es todo lo que se puede ver en Orizaba y vamos a seguirlo recorriendo. Nos falta visitar el parque Francisco Gabilondo. Vamos para allá. Y vean parte de lo que les conté ahorita. Aquí está un cañón. Chicos, aquí además de todo esto que estamos viendo ahorita, también tiene una tirolesa. Vamos a seguir recorriendo la ciudad, los puntos turísticos y ahorita les grabo. Chicos, este es el parque Alameda o también conocido como parque Cricri, aquí en Orizaba. Está muy grande. Tiene muchísimas zonas, tiene áreas de comida, área para hacer deporte. De hecho, vean, ahí están haciendo deporte los niños. Juegos infantiles que están allá al fondo. Vamos a recorrerlo. Miren, esta es la zona de comida. Y no está caro, está muy barato. Está bonito. Vamos a seguirlo recorriendo. Y como pueden darse cuenta, es un es un parque muy, muy concurrido, desde muy temprano. Se vienen a hacer deporte en bici, correr, traen a los niños. Allá están los juegos, miren. Ahí está, Cricri. Francisco Gabilondo Solera. Está muy padre el parque. Y pues para allá siguen. Igual, zona de juegos, deportes. Y pues bueno, vamos a seguir visitando o recorriendo la ciudad. A ver qué más encontramos. Estamos llegando en este momento a Poliforum, Mier y Pesado. Se ve padrísimo, ven nada más. Les cuento algo breve de aquí, chicos. La Fundación Mier y Pesado fue creada el 2 de julio del año 1917 por voluntad expresada de doña Isabela Pesado de la Llave. Duquesa del señor Mier, quien ordenó la creación de esta obra de asistencia social y en memoria de su difunto esposo y el único hijo de matrimonio, quien murió a los pocos días de haber nacido. La verdad es que todo, 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 todo aquí me gustó. El acceso aquí es completamente gratuito. Solamente tiene costo a algunas partes del Poliforum, pero ahorita vamos a ver. Lo vamos a seguir recorriendo y les explico un poquito más. Les platico que el diseño arquitectónico de aquí, de este lugar, inaugurado en 1944, es el único en el estado de Veracruz por su dimensión y su forma, que asemeja a un castillo, chicos. Y vean, por supuesto, o sea, desde que entras, se ve. Ay, Dios. Espera, Luis. Son túneles. La verdad es que tiene muchísimo que conocer esta ciudad. Vean. Tiene muchísimo que visitar. Tiene muchísimo que visitar. orizaba veracruz de igual es un sitio algo concurrido y esa es la parte de adentro chicos y esa es la parte de adentro chicos pues aquí me despido de ustedes sigo en el museo poliforum la verdad es que voy a disfrutar un poco un ratito más aquí está súper agradable pero pues bueno espero les haya gustado el vídeo la verdad es que este pueblo mágico de orizaba veracruz está espectacular si tienen oportunidad de visitarlo en verdad no lo duden la va a pasar increíble está cuatro horas de la ciudad de méxico a una hora y media del puerto de veracruz para que pues como les digo si tienen oportunidad vengan está súper barato todo yo ahorita acabo de comer me comí unas picaditas y un agua y en total fueron 80 pesos o sea es muy 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 barato entonces todo es muy barato la gente es muy amable súper servicial muy cordial preguntas algo y te responden con gusto era lo que les decía que si deciden visitar el estado de veracruz pues bueno siempre los van a recibir con los brazos abiertos así que chicos es no olviden dejar su like y por supuesto suscribirse porque vamos a estar recorriendo más partes del estado de veracruz desde el museo poliforum me despido luis calderón y un abrazo chicos chau